No me digas que puedo montarlos Puedo domar los ciervos Y montarme Oh ¿Qué dices? Nada De locos Me encanta el puto jugo este Ah Qué guapo, tío Qué pasada Qué guapo, tío A ver Este es verdad Qué chulo, tío Nada Guapísimo el jugo este Llevo dos horas prácticamente jugando A ver ¿Cómo te voy a atacar con esto? Ay, ya, desaparecido ¿Qué ha pasado? Voy a mirar un momento los ajustes De hecho aquí no voy a mirar un momento los ajustes Para ver cómo se esquiva, ¿vale? Tutorial Para ver cómo se bloquea Esa es LB en el momento adecuado para bloquear un ataque Vale, a ver LB, RB Ah, vale Vale, vale, vale Lo he visto, lo he visto antes La loca Vale, a ver Nah, pues tampoco es que sea un esto Oh, bueno, espérate No sé, eh Nah, guapísimo, tío Vamos, imagino Ah, la montura la puedo llamar todas las veces que quiera Porque cuando estuve configurando el tema de los controles para PC En uno de ellos ponía en la T Llamar montura Pero claro, estoy en consola y no sé cómo es No sé cómo es para llamar la montura, tío ¿Igual la ha muerto para siempre? A ver, realmente es muy fácil tener las monturas, eh Tal cual, es muy fácil tener esas monturas Ah, esto lo puedo recoger Igo olímpico Bonito Pues para mí, no sé para qué sirve, pero Pues me lo llevo Es por aquí Nah, el juego está guapísimo, tío O sea, llevo dos horas jugando y Como si estuviera fresco, fresco, vaya Régalo, normalmente juego Pruebo muchísimos juegos Pero si no me convence Pues digo, bueno Pues lo juego una orilla o lo que sea O dos horas y luego Nah, pues ya está No, no creo que vuelva a jugarlo, ¿sabes? Pero este Mira, a ver Vamos, como pueda llevarme a este de montura Ah, qué guapo Están, están hechos, están hechos, están hechos, tío Hostia, dos 70 kilómetros Oh, tía, que si no puedo esquivarlo, tú ¿Ya me ha cargado uno? Soy una puta bestia, parda Nah, no me convence para nada este, gente Uy, hostia, me ha pegado, tú No, no me convence para nada Este, este arma secundaria, tío Es que Quita más este, tío Ahí, mira, ¿ves? Con combo de H y la salud llena Vamos a meter la salud llena Al trope ¿Cómo te planeas ir en el aire, tú? A ver, bueno, más o menos quita lo mismo A ver Bueno Casi que quita lo mismo Pensaba que quitaba más, ¿eh? Ah, igual irá por la salud A ver Vamos a hacer planito este, ¿vale? Nah De locos Vale, era Es para allí, ¿verdad? Sí Uy, en verdad Me rentaba Me rentaba el ciervo ese, ¿eh? Así de montura El robot se llama Immortals Felix Rising ¿Eso qué es? Mira, es como un minotauro, ¿no? Sí, sí, sí Nada, está muy chulo, tío ¡Mira! Tiene a tope de vida Sí, sí Mira Me ha visto Le voy a hacerme Mira, mira, qué guapo, tío ¡Hostias, hostias! Ve, chacho Tranquilo, crack Ah, mira Se ha quedado sin estamina Bonito, bonito, bonito pegarle ¡Vaya guantazo que pega! Ese tiene vida, ¿eh? ¡Hostias! Madre mía Ah, lo que voy a... Mira, hago tú No, hombre, no Ah, le ha pegado también al oso, tú A ver si me ha cargado el oso Me da los puntitos del oso Hostia, le ha pegado... Se ha cargado el oso, tú Dijo perro Me ha quitado los puntos Vale, la azul es la también a suya Hostia, no ve la vida que quita el perro, ¿eh? Me toco como... Vale 26 Mira, qué tonto 36 cabezas, vale A cabeza, a tope ¡Mira! ¡Me dice, puerco! ¡Pero bueno! ¡Señora! Vale, voy a coger un momento la piedra Buena esquivadita, papá Nah, tiene que ser con piedras, tío Toda esa mierda A los monstruos estos, así grandes Tiene que ser con las piedritas Vamos a ir para acá Voy a llevarla aquí con el amigo ¡No te vayas, puerco! Toma, pedra Ah, que viene... Va a poner una piedra él también Bonito ¡Tíramela, tíramela! ¡Tíramela, guacho! Uf, bonita, ¿eh? Ese esquivio que me ha pegado ahí Hostia, pensaba que le había esquivado, tú ¡Uh! ¡Mira, vaga! Me meto con por sus patillas Bueno, ahí ya no ¡Corre, querón! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Es que me revinta, tío ¿Para qué es este? No sé para qué es No tengo para curarme, ¿eh? Nah, esto es muy bestia, tío Vale, ¿hace dos ataques o tres? Dos Vale, esto es Literalmente a matar o morir, ¿eh? Vale Vale ¡Uf! Vale, esquivadita, papá Nah Joder, macho Es difícil, ¿eh? Y manteniéndonos se llama a la montura No lo sé Volví a cargar la... A ver Hostia, la pena es que me ha dado, tú ¿Te imaginas poder agarrar las piezas Cuando él te las tira? Sería épico ¡Uf! Vale Ah, por lo menos, mira Tengo el último punto guardado Puedo cargarme de otra manera, ¿eh? Bah, yo creo que me lo cargo yo, gente Básicamente era un poco a tintas, ¿eh? Guau, mira Cuando le esquivo Se pone en cabaleta Y puede hacer muchos ataques así Con el seguidor Guau, pase que Haciendo ese ataque que hace, tío Guau Me ha pegado en todo el aire, tú Vale, cuando haga eso Me tengo que alejar un poquito Uf, es que tiene mucho alcance, también te digo Vale, son dos ataques a solo, ¿verdad? Sí Me voy a poner una piedra, ¿verdad? Sí Vale, buena esquivadita, papá Vale, seré nuestro primer aquí Enemigas y tochito, ¿eh? Guau, no he visto llegar ese ataque, tío No, tío Vale, tengo un par de ellos más Vale, esta es la última vida que me queda, ¿eh? Bueno, bueno, que puedo hacer estos ataques bastante rápidos Vale, venga No, me puedo dar otra vez, ser imbécil Vale, venga, va Vale, venga, este eres mío, chaval ¡Woohoo! Hostia, no he visto venir ese ataque, ¿eh? Venga, ya está, chaval ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Qué guapo! Thank you Preexclamación temporada Para el que quiera saber el tema de la FHTC, ¿vale? ¡Uf! Me ha gustado, ¿eh? No mando una mierda, pero, eh Era más orgullo que otra cosa En plan de ¿Va a mí un de estos, sabes? Bien, Melo, nivel 2 Ven, enemigo, nivel 25 Él Pues a matarlo, os he dicho Toma Pedra en la boca Ya ves, tú Es que, vamos Después de haber matado al Minotauro ese Es que estos me hacen Me voy diciendo la cena, ¿sabes? Se me descuido el desayuno Fíjate Vale ¿Cómo se hace la montura, tío? A ver, aquí no es Es que no tengo la montura, ¿eh? Eso sí, necesitaría que encontrar para ir vida O para rendir la vida, ¿eh? ¡Venga, el juego! ¡Eh, maravilloso! Te digo, venía de... Te digo, con expectativas Bastante bajas por el juego Pero me ha sorprendido gratamente Bueno, Javli, esto Salud de los dioses Ya me voy yo Ah, no, me han pegado para ambiciosos ¡Módeme, tú! ¡Nah! Encima que cuando lo esquiva Puedes tener esa cámara lenta, ¿sabes? Creo que de momento Este arma secundaria me gusta, ¿eh? Ahí está, este Me ha quedado todo Pero sí, era el nivel bastante bajillo Y ese tío ya era Uno tochete, ¿eh? Pero a mí, enemigo Todos mueren Claro que sí Vale, tenemos que llegar aquí arriba Sí, me hubiera gustado ir por mi montura También te digo, ¿eh? Una montura de cual Pero bueno, de momento no me han dado Vamos a ver los controles, gente A ver el tema de la montura Movimiento Resistencia Atracción Descansar No, a ver, avanzado A ver, acelerarlo Planear Revelar Rehabilidades Poder descabalgar Monturas Puente para el chamar Es ahí Vale, vale A ver Es al tirángulo pulsado O al led ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! ¡Nah! De la casa, de la casa Mira qué bueno, tío Es por aquí arriba, ¿verdad? Creo que vamos a tener que escalar esto Sí Qué chulo, tío Sí, bueno Está bovísimo ¿Llego? De milagrito Sí Vale, pues Tendremos que subir todo esto, ¿no? Aquí sí que voy a llamar a la montura ahora ¿Eh? A ver ¡Ay, qué bien! Hay enemigos aquí atrás, ¿vale? Bonito Mira que estaba quieto, ¿eh? Esto es virita, virita ¡Ay, va! ¡Jo, jo, jo! Espérate ¡Oh, ciclope, tío! Ah, no muere, no, ¿qué? Pues me llevo ¡Ábrite, papá! ¿Qué es esto? Ah, bueno, mira Para rellenarte más salud y tal Ah, que son aliados Son aliados, tío Son aliados, ¿verdad? Creo que sí Toma, tonto ¡Pum! Tómale Venga, más Ah, pégala a este ya, tope Bueno, ahí me ha pegado una buena guayaba, ¿eh? Yo he pegándola a ellos, ¿sabes? Yo he imbécil A por más objetos ¡Eh! Esto me lo llevo Esto que son, néctar de flores No sé exactamente que son néctar de flores Pero bueno Madre mía, vaya esquivadita, papá Va a pegar en el ojo, ¿vale? Vale, no le doy, perfecto Nada, le quito la misma vida, tío Un poco F, ¿eh? Le quito la misma vida en el ojo Que, o sea, en la cabeza que otro lado ¿Me ha dado? No me ha dado, vale Nada, estamos pisos Cuando se pone en cámara lenta Al esquivar, tío Es un techazo, ¿eh? Venga, tonto Ven aquí, tonto ¿Esto le quitan vida o algo o qué? Van a caer un poco el tolight No, esto van a caer, pero vamos Bueno, me ha dado No, creo que no Eh, ¿ha aparecido algo más? Ah, que ha muerto uno de ellos, vale Nah, este me ha rellado Le queda nada de vida, gente Pero yo pensaba que en el cosplay este Va a haber algo más chulo, ¿sabes? Por lo tanto, combo de 34 Nah, me he quitado el combo, cabrón Le quedaba mirando un toket, ya ves A ver que lo parió ¿Qué es eso? Ah, eso es que ha muerto ahí, ¿no? Me ha asustado, digo Otro enemigo, hostia Y eh, aumenta de vida, tú Eh, pues el tema de la vida es bastante preocupante, ¿eh? También te digo Tengo solamente 3 Y tengo 3 por el casco, tío El casco está muy guay Pero tampoco me conviene mucho llevarlo, ¿eh? Te lo digo ¿De qué me vale el casco? Si ¿Sabes? Está guay estéticamente y tal Pero la estamina, tampoco es que sea un problema Ahora, ¿sabes? Vale, liga olímpico Esto no sé qué es ¿Para qué es el liga olímpico, gente? Aquí lo sabe ¿Alguien me lo puede recordar? Sí, no Los soldados sufren a la verga, tío Sí, sí Vale, tenemos que subir Bueno, aquí, por ejemplo Bueno, en verdad Creo que los ¿Puedo tirar para arriba? ¿No? Oye, va Me voy a caer seguramente, ¿no? No, no Voy a llegar justito, ¿eh? ¡Uh! Justito, justito Madre mía Eh... ¿Puedo ir avanzando? Sí Porque si no, por ahí no llegaba Que en verdad el tema de los objetos Creo que es para ir cambiándolo Según nos convenga No, no, por un pelo, tío Literal Aquí sí Tengo que poner un pelo, tío What the fuck Por aquí, vale Por aquí Es menos que podemos hacer algo, ¿no? Vale, sí Mira que tengo bastante stamina, ¿eh? Por los temas objetos Si no Vale, pues es por aquí Eh, mira, está aquí el amigo Hermes Es rápido el tío Ya podría haber llegado conmigo He puesto palabras que preguntan Cuando juegue BX juego Cuando juegue R6 tal y cual en directo Es cuando me apetece La verdad El tema de jugar los juegos en directo Esto es increíble, tío Increíble Es bonito Se ve que le han pegado un pedrolo ahí por la izquierda Pero bueno No está mal Pero le vendría bien una reforma El motivo de las columnas está muy visto Entonces, estamos a salvo aquí ¿Te acuerdas de lo que le robé a Tifón? Era un cachito insignificante de su ojo Hostia Así protegeremos este lugar de su terrible mirada De nada Era un cachito de su ojo, tío Dices que esto es el salón de los dioses Bueno, ¿y dónde están los demás? Y sobre el tema del salto Podrías dar una ventón Es decir, un salto o impulso Es que no lo sé No sé cómo se da De verdad No me entera Con la mano en el hombro de Fénix Hermes Narró la historia de Tifón El destructor de dioses Fíjate, en el mes no va para nada a Tifón O sea, no No voy a escuchar nunca, creo Tifón Hijo de Gea Era una terrible bestia Que juró liberar a los titanes Y acabar con los dioses Retó a Zeus Por el gobierno y dominio del cosmos Bonito Toma, rayazo, pupa Y confinado bajo un monte Para que no pudiera hacer más daño Tengo que volver a ponerme en forma Allí moró Tifón Durante miles de años Hasta que Helios fue eclipsado Y las estrellas calientes cayeron Otra former Tifón ardieron Y con una explosión de fuego y humo Escapó del monte Qué guapo es la historia Los dioses lo habían humillado y torturado Nunca más Les juro Voy a limpiar el mundo Haré que paguen Por lo que Tifón quería venganza Que se parta el velo Que se para esta sagrada tierra Del inframundo Que el tártaro ascienda hasta aquí Aplasta, devora Mira la hidra tú Ah, qué bueno Qué guapo tío Mira Los dioses Nada, está guapísimo tío Los dioses huyeron Otros le hicieron frente A muchos los apresó Tifón los torturó Separándolos de su esencia Y transformándolos Sin compasión Los dioses Ya sin recursos Hicieron venir a los héroes En un desesperado Último intento Los últimos guerreros Con alguna gota De sangre divina En sus venas Blantos y fatuos Los héroes No serán Sino una sombra Que daño A mi servicio Por siempre Dioses y héroes Habían fallado Parecía el final Pero entonces Pues eso Tras un montón De batallas Y derrotas Eres nuestra Última esperanza Para devolver A estas tierras A su antigua gloria Y salvar al mundo Del caos Solo te tenemos A ti Fénix Pero sin presión La verdad es que Ya no sé Quién es quién Ese con el pelo de pincho Eres tú O Tifón Ha dibujado bien En verdad Los dioses derrocados Necesitan recuperar La esencia De la que los separaron Para restaurar su poder Y contigo a su lado Conseguir derrotar A Tifón La verdad es que Es mucho pedir Ojalá mi hermano Estuviera aquí Mira joven Yo no soy perfecto Por el amor de Zeus El lío ese Con Pandora Fue cosa mía Pero tú Creo que has llegado Al sitio correcto En el momento Adecuado Además Eres literalmente Nuestra única opción Porque han vencido A todos los demás Que tengas suerte Estaré aquí Sin hacer nada En absoluto Digo Haciendo los preparativos Claro que sí Hermes Ya me podría haber ayudado A llegar hasta aquí El Hermes Pero bueno Supongo Otra vez esa cara Está bien Te sugiero que empieces Por subir a lo alto De las demás estatuas De la isla Aurea Para encontrar A los dioses desaparecidos Habla con ellos Para que te ayuden A localizar Sus esencias robadas Aunque La verdad es que Ya no son lo que eran Así que no estoy muy seguro ¿Eso qué significa? Costo de eficaz Ya lo verás Interesante ¿Dioses monstruos? Seguro que Ligiron Podría enfrentarse A Tifón Él solo Como cuando venció A toda una flota Espartana Ay perdón Le he quitado La animación Otra vez ese olor Embriagador La ambrosía Es lo mejor ¿Quieres más protección? Destílala aquí Y bébetela Sílica de Atenea Disfruta del subidón Una vez Atenea se bajó Una cílica como esta Y destruyó A toda la flota griega Después de haberse aliado Con ellos Fue épico Perdona Contado así No tiene gracia Sobre todo Si estabas allí Como mi familia Vale Le dije a Atenea No lo hagas ¿Crees que me hizo caso? No Y no Agus El PC ya me va bien En principio El tema de la run Y tal Está ahí haciendo cosas raras Pero bueno A ver ¿Qué tengo que hacer? Aumenta tu salud máxima En un bloque de salud Para incrementar La cantidad de daño Que puedes soportar ¿Y cómo hago? Aumenta tu salud máxima ¿Y cómo hago exactamente? Ah Son seis Tengo dos De ambrosía Ambrosía Vale Pues todavía queda Bastante que farmear eso También te digo A ver Vamos a ver ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto? No estoy seguro Nos lo envió Hades Se supone que si haces una ofrenda al barquero Podría llegar algún tipo de ayuda Pero ten cuidado Argo se cargó el último obsequio del inframundo Y mira lo que le pasó ¿Quién es Argo? Eso mismo De Dalas El perro ¿Argo se llamaba? Sí, ¿no? Sí, creo que sí ¿Y esto qué es? Ah, esta pastamina ¡Uy, mira! Para ponerme aquí todo cuadrado, tú Vamos a todas las pesas aquí de la época Banco de Zeus Recoge rayos de Zeus Para mejorar tu resistencia Máxima en el bla 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 Ah, pero ¿Y es donde os entrenáis? A tope Uno malo No, qué manera de perder mi tiempo Tú haz trampa usando los rayos de Zeus Para mejorar tu resistencia y musculación Dios, qué potencia bruta ahí de tope Y el Arrayan, bienvenida Haciendo trampa, vamos a hacer Es todo un ejemplo Me lo dicen mucho El irónico, chaval Qué majo soy, eh Qué pinta de Son cuatro, jo, macho Nada, es súper caro todo, tío Siempre me faltan un par de ellos ¿Esto qué es? A ver Ah, esta era la del caronte, ¿no? A habilidades tengo 10 de caronte A ver Vamos a abrir esto RP, RP, RP Bueno, claro, estoy en Xbox O sea, estoy en PC pero con esto Combo de tal ¿Este lo tengo? Sí, este lo tengo O este Segundo remate de tres impactos al combo de espada El biguete de daño, restaura, cuarenta precios de un bloque Ah, no, ese no me Son cinco este, tío Segundo remate de tres impactos al combo de espada Que detiene a las criaturas más grandes Inflige 33 de daño y restaura, cuarenta precios de un bloque Este sí que me gusta, eh 33 de daño, sí, le subo bastante Y se lo suba este porque es el que Porque sí, la verdad Es el que más voy a utilizar En el aire, RP, RP A ver Este que hace, combo de hacha Vale Vale Ataque potente para derribar 136 de autodudimiento A ver, voy a seguir viendo esto, vale Esquivar Es posible esquivar hasta tres veces seguidas Vale, con este podré esquivar hasta tres veces No, de momento no quiero Este es con el arco De bloqueo no me interesa Recolector Reúne distintos tipos de ingredientes para crear pociones en un caldero de cirque A ver Ah, mira, este sí me gusta Este es en el agua No me interesa Planear Usa las salas de bla, bla, bla Vamos a hacer este, vale Este es para ahorrar tiempo y tal Me viene bastante guay Me gusta A ver este Salta en cualquier dirección para ir más rápido Este sí vamos a hacerlo Vale, me sobraría uno Así que ese lo quedamos por ahí Va a ser mejorada Vale, pues al principio guay Y poderes divinos Vale, cosas que todavía no me gustan Bonito, bonito Ah, qué guay, tú Como tiras en las moneditas Hostias Mejorado Mentalidad de tiburones Esa, esa es Qué va con los ojos, tío Salta al trepar Ve que necesitaba el salto, tío Qué bonito, bonito ¿Eh? ¿Me puedo cortar el pelo aquí? No, vea tú La silla de la época Aquí es donde los dioses Se hacen las revisiones dentales Qué guay, tío Es donde nos desollamos vivos Para cambiar de aspecto Guau Nos desollamos vivos, ¿sabes? What the fuck Buenas, becuay Siendo mejor que ir al dentista A ver Ah, aquí es donde podemos cambiarnos el estilo y tal Pues en verdad podía quitarme el tatuaje, ¿eh? Es que mira qué guapo soy, gente Vamos a quedar así Aplicar, aplicar Vale, sin coste ninguno Me gusta, me gusta Me gusta Es que cada uno Me entra alguien a decir Es que se parece a Kratos Ya, bueno Pero es que me lo he puesto yo así Solo son algunas ideas Para meter presión, Natifón Como parece que los mortales Necesitáis incentivos Te pagaré con electro Cuando completes una tarea Y puesto que soy el dios del mercadeo Podrás gastarlo aquí en... Ya lo has adivinado Mercaderías Bonito Tiene un porte genial, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O también podrás pagarme tu propio electro Creía que el incentivo era para mí Soy el dios del beneficio económico Entonces Hermes era el mercader, ¿no? Vaya por Dios Ay, pero si yo no tengo eso en la cara Progresa en las tareas heroicas de Hermes Para conseguir recompensas exclusivas Completa tareas activas para ganar electro Y cambiarlos en productos... Peligeros A ver Siempre he pensado que el talento de Atalanta Estuvo tal, tal, tal Vale, esto me da... Vale Tipo restante Ah, estas son tareas activas Ah, bonito A él le gusta comer los mismos siempre, ¿no? ¿A que no? Entonces, ¿por qué no pruebas el pato del día? Para entregar bla, bla, bla ¿Qué es esto? Recoge néctar de flores 3 de 5 Recoge posiciones de ataque Bonito ¿Las puedo meter todas? Ah, pues se puedo meter todas Pues las pongo, ¿sabes? A ver tú ¿Y eso también? Ah ¿Las puedo meter todas, verdad? Sí Mira este, me da una espada, tú Completa desafíos míticos 2 de 5 Vale Consigamos la osía Bah, esto es cosa guachi guachis Antes Lalítes míticos Todellos míos Vídeo El El pipeline